¿Qué pasa con el fanfest? ¿Cómo ves, compañero? No, pues 5, ahorita estamos en el cuarto de nosotros y vamos a bajar a hacer color, pero sí la verdad le están dando 5-0 en Río de Janeiro, Brasil ¡Mira! 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 Ya, ya, ya La gente empieza a correr, este... Sí, está medio cañón, eh Es mucha gente, digo, los policías tampoco me la pueden... ¡Oye! Con Twitter, los turnos Es impresionante Como la gente ya llorando Pero van histéricos, eh, corriendo Ya de regreso A lo mejor ustedes no alcanzan a escuchar Pero se escuchan los llantos pero a gritos Esto es algo impresionante Nadie, nadie, yo creo ni el más optimista de los alemanes Ni el más optimista de los alemanes pudo haber pensado esto Cinco goles en... En menos de... Treinta a treinta y cinco minutos En menos de... Alemania ganando la Brasil En la semifinal Y no sé si eso haya sido un cuetón o... Algún... Disparo porque ya no sabemos qué está pasando ¿No? 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 Gracias.